nos ponemos en marcha después de haber tomado unos matecitos seguimos creo que me voy a bajar de la moto para dar la vuelta porque estoy en una situación bastante incómoda acá y por ahí lo puedo resolver bajándome de la moto por ahí me resulta más práctico a muchos le da miedo meterse en estos lugares así por el caso de de alguna espina o algo y si puede haber pero éste a veces hay que superar los miedos esta es una moto medianamente liviana así que uno puede maniobrar para poder salir de éste de este embrollo que me he metido ahí estamos vamos nomás volvemos al viento como vean aquí estamos recién le mostré que no había casi nada de viento pero no acá abajo no había viento en casa bastante bravo bueno gente la cámara y seguimos viajes vamos нов expertos del camino aquí tenemos que estar con la gente del año así que se me desacomodó, así que bueno, se volví a acomodar Seguimos viajando Seguimos viajando mar一点 Esquilíbete al canal Rámense Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.